En este punto también se ve muy bien cómo se relacionaba este tratamiento con las manzanas de residenciales, de coros y bloques. Aquí se ve muy bien cómo esto que en la memoria del plan parcial del proyecto residencial se decía que los espacios libres interiores a las manzanas serían de propiedad privada, de propiedad de los propietarios de las viviendas de las manzanas, pero que se mantendrían en continuidad con el espacio libre público. Y aquí se ve muy bien en la luz y los bloques de escaleras y de ascensor de los portales esta relación entre el espacio libre y acceso público, pero propiedad privada interior y el exterior. Esto no se ha mantenido en todos los casos. Ha habido casos en que los propietarios han alegado razones de seguridad o de control y han ido a lo largo de estos 50 años apareciendo vallas y espacios privados a los que ya no se puede acceder libremente. Pero aquí tenemos uno de los casos mejores en que el ajardinamiento mantenido por la comunidad residencial privada está en continuidad como era la filosofía del proyecto origen. Hay otras partes en que se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento en que no se cierra si el mantenimiento y la recogida de basuras del interior de las manzanas lo hace el ayuntamiento y se sigue manteniendo público y hay otras que se han cerrado. Incluso hay alguna en el barrio, alguna manzana en el barrio, como se demoró, como se demoró mucho el proceso de construcción, que ya nacieron totalmente cerradas. Una cosa muy interesante en las vías, sobre todo en las vías paralelas a la avenida de Salamanca, pero secundarias del barrio, que ahora lo veremos en esta, es que no se hacía arbolado de alineación. Es decir, no se arbolaba de forma pautada toda la calle, porque había que dejar muchos espacios para el aparcamiento, porque en origen la mayoría de estas viviendas, sobre todo de esta fase 1, no tenían aparcamientos propios. Hay otras que ya con el tiempo se proyectaron con aparcamientos con garajes propios. Entonces, en estas vías secundarias hay zonas, sobre todo en los cruces, en los cruces con las vías principales, en que se hace un gran parterre a ambos lados de la zona de calzada, en que se plantean arbusto y arbolado, generalmente son o pilos, que los pilos, o prunos, pisan, o cerezos de estos de flor. Se ve muy bien en las épocas de floración de los prunos, que tú te asomas a la avenida, y ahora nos asomaremos a una, y da la impresión, porque se hace de forma simétrica en un lado y en otro de la acera, que la avenida está arbolada en toda su lógica, cuando solo está arbolada puntualmente en las cimas de cruce. Y se genera un efecto muy interesante y un juego de simetrías y asimetrías que da mucha riqueza paisajística a las distintas avenidas del bar.